Y quiere que las cosas pasen, pero que ojo, la gente entienda, no es porque esté preocupado por los mexicanos, es que intenta con esos señalamientos poner a la gente en contra de un gobierno que hoy se ve por los pobres, un gobierno que parece avanzar en el sentido correcto. Y mire, ya voy a hablar de los resbalones que creo que...